Estamos en San Francisco, el lugar donde se fabrican la mayor parte de las galletas de la suerte. De todo el país. Es en esta tienda de aquí. A ver, que tengo a mi espalda. Y ahora vamos a ver cómo se fabrican las galletas de la suerte, con los papelitos esos que ponen cómo va a ser tu fortuna. Si le preguntásemos a esta señora, seguro que nos diría que hay formas de crearla. Una forma que nos dirías a través de las galletas que tiene ahora en la mano, que deciden si la fortuna te va a sonreír o no. Un chico joven en una tienda de aquí al lado me trató de vender hace unos minutos uno de esos típicos gatos de juguete que mueven el brazo hacia arriba y hacia abajo. Desgraciadamente no creo que le funcione muy bien, porque él tenía más de 100 gatos de la suerte en la tienda y no se veía que le fuera extraordinariamente bien. Analizando la suerte en las personas, me he dado cuenta de que hay una muy buena noticia para crear suerte. La buena noticia es que la suerte es en función de las decisiones que tú tomas. Si la opción que tú estás tomando es quedarte en casa sin hacer nada, tumbarte, alabar todo el día y dejar simplemente que pasen los días uno tras otro, desde luego la suerte no te va a sonreír jamás. Sin embargo, si tomas una vida activa, tendiendo a decir que sí a las cosas que te proponen, desde luego en esa situación, verás que la suerte te va a sonreír muchísimo más. Por lo tanto, un consejo que quizás quieras recordar es, si tienes dos opciones y una de ellas es quedarte en casa tumbado sin hacer nada, elige la otra opción. Verás como así te va a sonreír mucho más la suerte. Y una de las mejores maneras para conseguirlo es ser sensible a las propuestas de otras personas. Favorecer que haya nuevas personas a tu alrededor que te hagan nuevas propuestas, que te hagan salir de tu zona de confort. Porque cuando sales es cuando te pasan cosas diferentes y para eso necesitas variar de vez en cuando la gente que te rodea. No quedarte siempre con las mismas relaciones, sino buscar gente diferente, crear puentes, crear nuevas relaciones con otras personas que te ayuden a disfrutar de una vida muchísimo más variada y con ello seguro que la suerte te sonreirá. Para ayudarte con ello te voy a recomendar este libro que leí hace ya muchísimo tiempo, que me encantó y que recomiendo muchísimo a mis pacientes. Es de esos libros que lees y te cambia la vida. Te dejo abajo en los comentarios de este vídeo un enlace por si te quieres hacer con él. Muchísimas gracias por verme una vez más y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video!